Buenas tardes, agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 276. Paz a este fiel rebaño. Paz a todo corazón. Paz a quien venció pecado. Paz, señal de salvación. Himno 276, 276. Paz, señal de salvación. 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 Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad, la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor. Está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno 342. Este es el día que hizo Dios. Las gracias da feliz. Ante él acude sin temor sus obras a aplaudir. Del cielo viene todo don y bendiciones mil. Lo grande del amor de Dios por ellas conocí. Himno 342, 324. clock 6 maestro en católicos. Hale 143. Solás 10 vitro. Chagullos involucrados en cel marco. Tritando paz en喔. Las gafas en el resto. Tritando Sophia. Era un problema de hombres. ever te aprovechue positiveAustriaafe. No, con un problema de mujeres. Era un problema de mujeres. Gracias por ver el video. 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 Juan. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.